El Festival de Música Retroamericana Rockin' Race Jamboree, que se celebra todos los años en Torremolinos, ha sido nominado a Mejor Festival en los Premios Ameripolitan Music Awards 2018, los más importantes de la música de raíces americanas. Este evento torremolinense compite para ganar este galardón con otros cinco festivales del mundo. Las votaciones para la gala, que tendrá lugar el 13 de febrero en Memphis, se abrirán en los próximos días. La vigésimo cuarta edición de este evento de rock en Torremolinos se celebrará del 1 al 4 de febrero de 2018 con artistas de la talla de Chris Montez, Wayne Hancock o de Cactus Candies, entre otros muchos. En los últimos años, el festival al que llegan melómanos de todos los rincones del mundo ha cambiado de ubicación del Palacio de Congresos al Auditorium Príncipe de Asturias, lo que le ha permitido seguir creciendo tanto en grupos como en número de visitantes. Desde hace cinco años, el festival también sale a la calle y a otros emplazamientos como el Hotel La Barracuda y otras plazas de la localidad para así fomentar la cultura rockabilly. Así que poco después de celebrar la próxima edición del evento, los organizadores conocerán si han sido galardonados como mejor festival de los Ameripolitan Music Awards. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!